En una ocasión, un hombre a punto de morir, sentado y triste escuchaba, como su vicio y su enfermedad, se burlaban de él y le cantaban de la siguiente manera Yo soy la droga y yo soy el SIDA, y solo queremos acabar con tu vida, somos la combinación de la muerte y vamos por el mundo acabando con la gente Yo soy la droga, la gran escoria, escoria, y ahora vengo a refrescarte la memoria, recuerda aquella noche cuando me probaste, un amigo te brindó y no me rechazaste Sentías en tu vida un vacío profundo, y te querías olvidar de los problemas de este mundo, y ahí estaba yo para ofrecerte una alegría que en cuestión de algunas horas se terminaría Fue una tontería, no culpes tu suerte, elegiste mi corto camino hacia la muerte, al principio era muy fácil de adquirirme, pero después sin dinero no podías conseguirme Por mi engañaste, a tu madre le robaste, a tu esposa y a tus hijos los abandonaste, me comprabas diariamente para divertirte, y yo me encargaba de destruirte Yo nunca pude llenar ese vacío, pero te enredé en mi trampa y te hice mío, ese vacío solo lo podía llenar, Jesucristo, pero tú no lo quisiste aceptar Solamente él podría romper nuestra unión, pero tú no lo quisiste entender, y ahora ves, estás a punto de morir, pero escucha lo que doña Elcida te quiere decir Yo soy la incurable doña Elcida, ¿quiere que yo te explique cómo llegué a tu vida? Bueno, todo ocurrió, una noche de locura, tú tenías la cabeza llena de esa basura Como siempre iba buscando una noche de placer, aún sabiendo lo que te podía suceder, la persona que tú menos te imaginabas En su sangre mi virus ella portaba, yo nací del pecado y cuando adulteraste, sin tú darte cuenta de mí te contagiaste Y pensar que tu vida tú podías salvarla, pero tú siempre decías que la vida hay que gozarla, te dejaste llevar por los placeres mundanos Y no hiciste caso a lo que decía tu hermano, recuerda que tu hermano fue un drogadicto, pero fue libertado Conociendo a Cristo, él siempre te predicaba, pero tú lo rechazaste, lo ignoraste y hasta te burlaste Tanto, tanto, que te lo dijeron, te predicaron, te lo repitieron Pero tú quisiste seguir en tu juego, elegiste el infierno y te quemarás en el fuego En pocos minutos voy a matarte, antes que venga la aleluya de tu hermano a predicarte Hermano, sé que estás a punto de morir, pero Jesús dijo en su palabra, yo soy la resurrección y la vida Y el que creen que este muerto vivirá, por última vez ¿Quieres aceptar a Jesús? Sí Pues entonces, repite conmigo esta oración ¿Ves lo que ocurrió por tú no haberlo matado? ¿Aceptó a Jesucristo, ahora a su vida la ha salvado? Ok droga, sé que perdimos un alma Pero quedan ignorantes, mira cógelo con calma Pensándolo bien, tienes razón esida Aunque da mucha gente que no quieren tu vida Aún nos queda mucho trabajo por hacer Porque este pobre mundo no quiere entender, no quiere creer Que Jesucristo es la salida Por eso seguiremos acabando con su vida Las drogas son un negocio Que se enriquece a costa de tu vida Reflexiona, no dejes que te consuman El SIDA, la enfermedad de fin de siglo Más de 150 personas son infectadas cada minuto de esta enfermedad Pero yo te invito a que te contagies de Jesucristo Y Él te librará del peligro que corres en este planeta Acércate a Cristo y escapa de esta nueva era Para que no te canten de esta manera Yo soy la droga Y yo soy el SIDA Y solo queremos acabar con tu vida Somos la combinación de la muerte Vamos por el mundo acabando con la gente Acabando con la gente, con la gente No quieras ser el siguiente